Cuando te sientas que todo te molesta Y el mundo entero te llena de tristeza Es el momento en que los brazos senten Y los ojos vencen Y los labios sejam dos rios inteiros Yeah yeah Sem dirección El sol es el pie y la mano El sol es la madre y el padre Descubre a la vida Muy buenas noches a todos y todas Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Mujeres en la Noche Donde hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante Con un invitado que tenemos aquí en el estudio Con ustedes, Claudia Ramos Y mi compañera Marlene Santana, quienes estaremos juntas Como bien decía mi estimada compañera Claudia Tratando el tema de la disfunción sexual Tanto en hombres como en las mujeres Un tema bastante Se podría decir que común Pero muy poco comentado La gente siente que es un tema tabú Que son conceptos que no se deben manejar Que lo que pasa dentro de una relación matrimonial Pues no debe de pasar de ahí Pero más sin embargo es un tema tan poderoso Que genera muchos divorcios Así es, así es Por eso es de nuestro interés Tocar el tema con un experto en el área Para poder hablar con todas sus aristas En todo su contexto Pero antes de entrar ya en el tema Antes de hablar del tema de nuestro interés En esta semana sucedieron muchísimas cosas importantes Sí, 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 sí Como que el presidente Luis Abinader Disolvió la DICAN Y ahora todo ese personal que estaba dentro de esa dirección Pues pasó a la DNCD Se dice que el DICAN era simplemente una multisidad de funciones Porque todo el trabajo que realizaba esa dirección Pues era realizado por la DNCD Y no había necesidad de la existencia de la misma Así es, también otra de las noticias que causó mucho revuelo Es la situación que enfrenta el síndico Abel Martínez Muy delicada realmente Muy delicada Ha sido investigado Y se ha determinado que ha habido un desfalco en su primera gestión Un desfalco millonario O sea que tenemos unos temas Que nos han trastornado la sociedad Que ha trastornado la sociedad Y que ha puesto a todo el mundo a comentar Sí, sí, sí El alcalde Abel Martínez Pues se ha defendido Indicando que esas acciones corruptas Que sucedieron dentro de su gestión En los primeros cuatro años Pues fueron denunciadas por él mismo Y que incluso Él fue quien sometió a la justicia A la persona que había cometido los hechos Más sin embargo Producto de las investigaciones Y de la verificación de la misma Cámara de Cuentas Pues se determinó Que no solamente ese caso Sino muchos otros Se han cometido dentro de la alcaldía Y entendemos que Si no existe ninguna duda Pues hay que dejar que las autoridades se investiguen Y que se llegue a la mejor conclusión En relación a este tema Claro, yo creo Yo creo que realmente Es un pedido de la sociedad Que todos los casos de corrupción Se vayan investigando Y obviamente Que cada cual Pague Por los hechos cometidos Aquí estamos a favor De la justicia Y de que la sociedad Sea una sociedad Que cambie realmente Así es Y que sus funcionarios También hagan ese cambio Que tanto Necesita Nuestro pueblo El deseo de la gente Es justicia Tenemos hambre y sed de justicia Ahora bien Muchas de las personas Que habrán escuchado Disfunción sexual Dirán ¿Qué es eso? ¿Con qué se come Ese plato tan extraño? Porque el término disfunción No es tan común La gente no entiende ¿Qué significa? Claudia Tú podrías Antes de poder Pasar al psicólogo Que pudiéramos hablar Con los demás Por lo menos Que la gente entienda Que es una disfunción sexual Claro, la disfunción sexual No es más Que la dificultad Que tiene una persona Mujer o hombre Para tener O disfrutar Del placer sexual O de llegar Al sexo O al orgasmo O sea Así en sentido general Y como tú decías Es un tema tabú Es un tema Que poco se habla Porque las personas Tienen temor De hablar de todo Lo que tiene que ver Con su sexualidad Sin embargo Cosa que no debería de ser Porque es una parte Tan importante Para todos O sea El sexo Y disfrutar de él Es un asunto Que está Desde la naturaleza O sea Los animales La gente Todo el mundo Y entonces Cada quien Tiene que sentirse cómodo Con su cuerpo Y también tiene que Disfrutar de su sexualidad Y sentir placer Claro Se considera Una de las necesidades Básicas del ser humano Así es Aunque Se tema hablar En una sociedad Como la nuestra Que es tan religiosa Tan católica Donde todavía Los temas sexuales Pues se ven Con cierto Con cierto matiz De religiosidad Y se entiende Que no debe de hacerse O que no se debe de hablar Pues el mundo Está cambiando Ya la sociedad Está teniendo Una percepción Distinta Y las mujeres Están entendiendo También Que ellas Tienen derecho A disfrutar De su sexualidad Y para eso Justamente Tienen que identificar Cuáles son Esas dificultades Sexuales Que presenta Y buscar Entonces Una solución Así es Así es Hay diferentes tipos De disfunciones sexuales Que también Eso lo vamos A hablar Con nuestro invitado Especial Pero podemos ir Más o menos Hacia unos tópicos Unos ligeros tópicos Hablaste de la mujer Uno de los principales Problemas que enfrenta La mujer Aunque no lo dice Aunque no lo trata Es la anorgasmia femenina Hay muchísimas mujeres En español En español dominicano Es que no siente Placer Al momento De tener la relación O el coito Sí Porque muchas veces Uno Uno Se refiere Con términos Muy Profesionales Y entonces La gente No entiende Es el hecho De la mujer No disfrutar Absolutamente Nada Durante el sexo Exactamente Y si cuestionamos Por ejemplo A nuestras abuelas Y le preguntamos Si ha tenido Alguna vez Algún orgasmo Si tuvo orgasmos Con su pareja Probablemente te pregunte ¿De qué tú me estás hablando? ¿Qué es eso? Y si tú le explicas Te va a decir Pero o sea Se va a alarmar Porque somos realmente Un pueblo Con unas tradiciones Y unas creencias Donde la sexualidad Es vista como un pecado Como un pecado Otra de las dificultades Que las mujeres También presentan Es el hecho De sentir dolor Durante el acto sexual Así es Es una situación Que se presenta Muy común Y muchas veces La mujer No quiere llegar Hasta el acto sexual Porque le resulta doloroso Por el miedo Por el temor Estamos hablando Ahí de vaginismo Así es Por ejemplo Pero tenemos aquí Unas chicas Que quisiéramos También Saber Que ellas opinan Al respecto Sobre la sexualidad Sobre el disfrute Del sexo Si es realmente Tan importante ¿Qué les parece El tema? Mi nombre es Lizeth Sí, Lizeth Bueno, yo pienso Que la sexualidad Es bastante importante Y está hecha Para disfrutarla Y si hubiese algún problema Para tener sexo Pues uno debe de Acudir a un médico Y también hablarlo Con la pareja Dentro de su ambiente Dentro de sus conocidos ¿Es regular Que alguna amiga Se refiera A que tiene Alguna dificultad O es prácticamente Nulo Tratar ese tipo De conversación O llegar A ese tipo De conversaciones Yo conozco Personas que se han Quedado calladas Porque le da Un poquito De vergüenza El tema No suelen Compartirla con nadie Realmente La experiencia Quizás por miedo O quizás Por temor A que lo vayan A juzgar Por simplemente Tratar el tema O sea que Fíjate Fíjate como El temor A expresar Lo que sientes Es una barrera Que hace Que la mujer No No exprese Lo que le está sucediendo Y no le busca Una solución Porque el hecho De no hablarlo De no expresarlo Pues limita A que pueda encontrar Una solución Señores Todo problema Sexual Tiene tratamiento De una u otra forma Siempre Siempre buscando La mano La ayuda Y la consulta De un especialista En el tema Queremos volver Donde a ti Porque el comentario Que hiciste No se escuchó Porque el micrófono Estaba apagado Para que por favor Nos vuelvas A comentar Que muchas personas No suelen Compartir el tema Por temor A que lo juzguen A ser juzgado Ya que muchas veces Las personas Sienten un ejemplo El temor De que uno Diga Oh pero Un simple comentario Y se lo comenté A las demás Personas Por eso Simplemente Nos cohibimos De comentarle A cualquier compañero Sin saber Que es un problema Que tiene una solución Muy fácil Que quizás Tú comentármelo a mí Te puede ayudar A buscar una solución A vencer Ese temor Puede ser O tal Pero no tiene Esa especialización Y muchas veces Entonces no lleva No lleva a ese paciente ¿Qué tan importante En su experiencia? Creo que un tanto En su experiencia O sea No nos digan Con quién Pero Exacto Pero Coméntenos Cuando han tenido Dificultad Con Con su pareja En términos sexuales Le afecta En el resto De la relación Con su pareja Bueno Yo Opino Que ¿Cómo te digo? También Hay un punto Muy importante Que Es importante Tú comunicarle A tu pareja Como Tal vez no te gusta Lo que la hace Tal vez te duele Y Pueden Decirle Mi amor No me está gustando Lo que tú me estás haciendo Ay Pero mira Eso es otro tópico Importantísimo En todo lo que tiene que ver Con la sexualidad Y es la comunicación En la pareja Que es un tema También Así es Que es Y que lo vamos Y que lo vamos A abarcar Luego de este pequeño corte Que nos tiene ahí El señor director Porque este tema Bueno Se extiende Sí Así mismo Nos vamos a unos comerciales Por favor Ok Bien Y llegó un amigo Maravillado Contándome Cómo fue Que conoció A una mujer Increíble Que lo deja Jugar videojuegos Y no lo está Jodiendo Que lo deja Salir con sus amigos Y no le llama Cada hora Para saber En dónde está O que lo apoya Y lo alienta En todos sus proyectos Y yo me quedé pensando Mi vida Eso es lo mínimo Que la mujer Que está contigo Debería de hacer Apoyarte Respetar tu espacio Y alentarte Están tan acostumbrados A las mujeres Controladoras Y tóxicas Que ahora Lo mínimo Se les hace Increíble Mujeres Si queremos ser tratadas Como reinas Ellos también merecen Ser tratados Como reyes Yo voy de regreso a clase Yo voy a seguir aprendiendo más Yo voy a clase otra vez Para graduarme con honores Yo voy a seguir apoyando a mi nieto Y yo también voy Sí, vamos de regreso a clase Con más ánimo Porque salvamos el año escolar Y lo estamos haciendo muy bien Este 7 de enero Estaremos juntos de nuevo Para seguir aprendiendo en casa Y continuar nuestra educación en familia Regresamos todos a clase De manera divertida Y lo más importante Preservando la salud Sin arriesgar la familia Te esperamos Yo voy Yo voy Yo también voy Y yo también voy Yo voy Yo voy Yo voy Y yo también voy Aprendemos en casa Preservando la salud Ministerio de Educación Música 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 Gracias por continuar con nosotros aquí En Mujeres en la Noche Otro de los temas que están en la palestra pública en esta semana Es el hecho de que la Procuraduría General de la República Ha extraditado hacia la República Dominicana A el famoso Porque ya podemos decir que es famoso Argenis Contreras Argenis Contreras Acusado de Haber participado en el asesinato del abogado Junior Quien fue un asesinato bastante horrible Con relación a una denuncia que este había hecho En relación a la ONSA Un tema Y un asesinato bastante horroroso Donde la anterior Procuraduría General de la República Pues de cierta forma Había acusado al mismo asesinato Al mismo que murió a Junior De haber cometido actos de De corrupción Si no Y haber incitado Y hasta pedir dinero Exacto Para no decir algunas cosas en relación A la corrupción que estaba ocurriendo en la ONSA Un caso bastante De extorsión Penoso Deja mucho que desear Pero gracias a Dios La nueva Procuraduría Encabezada por Miriam Germán Pues retomó el caso Solicitó en extradición A Argenis Contreras Y ya está en la República Dominicana Exactamente Es una noticia sumamente importante Y que está nueva vez Dejando ver que la Procuraduría Está prestando atención a los casos Que realmente Debe de prestar atención Y que la sociedad Vuelvo y repito Estaba demandando Así es Otro de los De las noticias también Que ha arropado los noticiarios Valga la redundancia Es el hecho de que El expresidente Hipólito Mejía Ha dicho Y ha reafirmado De que él no tiene ningún Proyecto reeleccionista Para el próximo cuatrenio Sino que todo lo contrario Que él está Él no aspira Él no aspira Él no aspira En los próximos Periodos Presidenciales Y que por el contrario Él está Dando todo su apoyo Al presidente De la República Luisa Binader Y que está Inclusive Asesorándolo En algunas Cuestiones Que tienen que ver Con el poder Y que justamente También indica Que él desautoriza A cualquier grupo O organización Que se haya puesto En Hacer una campaña Exactamente Hacer una campaña De que este Tiene intenciones De aspirar a la presidencia Dentro de los cuatro años Siguientes Así es Ahora bien Claudia Estábamos hablando De la disfunción Sexual Y nos enfocamos Única y exclusivamente En la mujer Ahora El hombre También presenta Disfunciones sexuales Y muchas veces Hasta peor Que en la misma mujer Porque entonces El hombre El hombre La actuación Del hombre Es mucho más visible Mucho más Se siente Con las féminas Y le genera Muchísimo más temor Tratarla Porque obviamente Un macho dominicano Diciéndolo De esta forma Pues no es tan abierto A hablar De su sexualidad Y de su Debilidad Al momento De tener Una relación sexual Claro Imagínate El hombre machista El hombre latino Hace mucho alarde De su virilidad El latino Pero el dominicano Pero el dominicano Claro Hay que sacar Su platito Su platito Por eso incluso Cuando me referí Dije el macho dominicano El macho dominicano Entonces por eso Es un tema Es un tema Que si es tabú Es un tema Que no Bueno Nuestro experto Nos va a abundar Mucho en ese sentido De que tan frecuente Serían esas visitas A los especialistas Para trabajar Lo que tiene que ver Con la disfunción Sexual masculina Sin embargo Entendemos De que no tienen Esa apertura Como tú decías Es difícil Primero identificar Que presenten algún problema Y mucho más De trabajar Este problema Aceptarlo Es una de las cosas Más difíciles Yo quisiera Que pudiéramos preguntarle A las chicas del panel No nos digan No nos digan quién Por favor Queremos mantener La privacidad De cada quien Pero Se han encontrado Ustedes Con alguna dificultad Al momento O alguna amiga Mejor hablemos De las amigas De las amigas Es más fácil Cuando se trata De decir Tengo una amiga Exacto Puede ser la amiga La prima de la amiga Entonces Exactamente Entonces Ustedes Alguna prima De una amiga De ustedes Le ha presentado Cuando hablamos De disfunción Sexual masculina Es bueno Que le definamos Cuáles son Para que ellas puedan Ubicarlas Sí, sí Para que no se Quizá Tergiverse un poquito Pero estamos hablando De la disfunción Erectil Que es cuando El varón El hombre No tiene Esa 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 Virilidad O sea Esa potencia Sexual Que ese pene No puede mantenerse Erecto Durante El coito Me da risa Porque verdad Nos cuento Está un poquito Tratarlo De una forma Profesional Pero uno En términos Coloquiales O sea Cuando el hombre No puede Levantarse Levantarse Y también Estamos hablando De la eyaculación Precoz Que es otra De las disfunciones Sexuales Que es donde Cuando el hombre Entonces Termina tan rápido Y la mujer Se queda como Venga acá ¿Y qué pasó? De esa manera Que nosotras Somos Las principales Causantes De su miedo Realmente Porque a nosotras Tratarla De esa manera Como un poquito De burla O quizás Algo fónico Algo de lo que Uno se siente Así como Inocentemente Es algo Que lo afecta Bastante A ellos Porque lo hace Sentir inseguro El macho Dominicano Sería Como faltarles Respeto Totalmente Lo haría sentir Poco hombre Yo diría Exactamente ¿Y ustedes Se han encontrado Con alguna De esas situaciones O una prima De una amiga Hasta ahora No ha sido mi caso En mi caso Sí Una amiga Me contó Estaba con alguien Teniendo intimidad Entonces El muchacho No pudo No se le levantó Exacto Él le echó la culpa Al alcohol Que él tomó mucho Y que tomó mucho No quiso decir otra cosa O sea Se basó en eso Es bueno preguntarle A nuestro especialista ¿Qué pasa En ese sentido? Si el alcohol Que se considera Que es un depresor O es Es un inhibidor Es un depresor O es Es un estimulante Porque también Hay una confusión En ese sentido Y también Otro detalle Y también Puede ser un escudo Para Evadir Cualquier situación Exactamente Y también Cuando el hombre Va con tantas expectativas A estar con una mujer Por primera vez Muchas veces Tiene unos fallitos Pero Vamos a ver Si eso aplica ¿Verdad que sí? Y ustedes Chicas También hay hombres Que ellos Para que las mujeres Se sientan bien Ellos hacen Todo lo posible Ellos pueden Se beber Sin pastillas Cuando las mujeres Son muy bonitas Que son Que le gustan Ellos se ponen El dios Y es posible Que ni funcione Entonces por eso Ellos se lleven Su pastilla Para que se sientan bien Amor Exactamente Y es muy común El uso De los estimulantes Sexuales Ahora Está muy común Incluso hasta En los jóvenes Desencadenando Otras repercusiones A futuro Así mismo O sea que es Un tema también Que podría ser tema Para otro espacio Otro programa Lo que son Los estimulantes sexuales Y como funcionan Sus pros y sus contras Porque realmente Es un tema Que hay que tratar Interesantísimo Y aunque este es Un programa para la mujer Pues también podemos Darle nuestro espacio Para tratar Algunos temas Para los hombres Y te voy a decir Por qué Es que el problema Del hombre Repercute en la mujer Porque si mi pareja Tiene algún tipo De disfunción Obviamente yo no me voy A sentir satisfecha Y eso va a tener Un efecto en mí En todos los aspectos Y eso puede provocar También en mí Muchísimas otras situaciones O sea Que aunque hablemos Del hombre Nos compete Nos compete Y nos importa Nos compete Y nos importa Vamos a aprovechar Y nos vamos a ir A un pequeño corte comercial Cuando volvamos Entonces vamos a tener Aquí a nuestro especialista Y le vamos a hacer Todas las preguntas Que yo sé Que todas nuestras primas Y las primas Y las amigas Quieren saber Así que no se vayan No se despeguen De ahí En un momento volvemos Y volvemos Con nuestro invitado Aurelio Díaz Psicólogo ¡Suscríbete! 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 dólares la noche. ¿Cómo? Sí, trescientos cincuenta dólares. ¿Trescientos cincuenta dólares la noche? Sí, señora. Es todo un hotel cinco estrellas, tiene una sala de conferencias, tiene una piscina olímpica, además tiene el espectáculo internacional más famoso del mundo. Y usted tiene que pagarlo. Si no lo usó, no es mi problema. Pero como usted bien dice, yo no lo usé. Ajá, pero me tiene que pagar trescientos cincuenta dólares. Eso estaba ahí. Ok. Aquí tiene. Sí, pero usted me está dando cincuenta dólares nada más. Sí, porque le desconté trescientos por haberse acostado conmigo. Pero si yo no me acosté con usted, señora. Ah, pero yo estaba aquí y si usted no me usó fue porque no quiso. Yo voy de regreso a clases. Yo voy a seguir aprendiendo más. Yo voy a clase otra vez para graduarme con honores. Yo voy a seguir apoyando a mi nieto. Y yo también. Yo también voy. Sí, vamos de regreso a clase con más ánimo porque salvamos el año escolar y lo estamos haciendo muy bien. Este siete de enero estaremos juntos de nuevo para seguir aprendiendo en casa y continuar nuestra educación en familia. Regresamos todos a clase de manera divertida. Y lo más importante, preservando la salud. Sin arriesgar la familia. Te esperamos. Yo voy. Yo voy. Yo también voy. Y yo también voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Y yo también voy. Aprendemos en casa, preservando la salud. Ministerio de Educación. Mi prima se casó tres veces y sigue siendo señorita. Entonces... No, 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 espérate. ¿Cómo así? ¿Cómo así que sigue siendo señorita? Sí, ella se casó tres veces. Mira, la primera vez se casó con un músico. O sea, es que el músico nada más toca. La segunda vez se casó con un pintor. Y el pintor nada más la brocha. Y la tercera vez se casó con un político. Que eso después que están arriba no hacen nada. Cuando te sientas que todo te molesta. Y el mundo entero te llena de tristeza. Es el momento de irse por las calles. Y caminando encontrarás detalles. Conozco un sitio con sabor y estilo. Sensacional y tropical. Con un ambiente especial y divino. Sígueme los pasos y gozarás. Con el ritmo de la noche reinarás. Hasta que el sol vuelva a brillar. El ritmo de la noche se va a bailar. Que la música no pare de sonar. Con el ritmo de la noche reinarás. Oh, el ritmo de la noche. Oh, yeah. Gracias por continuar con nosotros aquí en Mujeres en la Noche. Y ha llegado el momento más esperado de la noche de este día. Y es la entrevista al psicólogo clínico Aurelio Díaz. Quien está aquí para hablarnos sobre la disfunción sexual tanto en hombres como en mujeres. Claro. Y muchos tópicos que hemos ido abordando. Pero ya vamos a oírlo de puente y de manos de una persona que tiene experiencia y experticia. Exactamente. Así que muy buenas noches Aurelio. Gracias por estar aquí con nosotros. Y por haber aceptado, claro, nuestra invitación. Gracias. Buenas noches. Quiero de verdad agradecerles que me hayan tomado en cuenta para estar por aquí con ustedes en este programa. Que es un programa que es una necesidad para la mujer dominicana. Porque cuando una mujer está bien informada, pues se desempeña mejor en cada una de las facetas de su vida. Así es. Así es. Y nosotros, bueno, pues, como dice Marlene, agradecidísimas de tenerte aquí, nuestro primer caballero invitado. Así es. Porque no solamente las mujeres, ¿eh? Claro, claro. Entonces queremos preguntarte, ya lo hemos abordado, pero ¿qué es disfunción sexual? Bueno, podemos decir que una disfunción sexual, si cogemos el término disfunción, una disfunción es cuando algo no está funcionando bien. Y cuando se trata, por ejemplo, del sexo, cuando hablamos de una disfunción sexual, es algo que dificulta lo que es una buena relación sexual. Ok, perfecto. ¿Y cuál es el ciclo de respuesta sexual, tanto en el hombre como en la mujer? Bueno, hablamos del ciclo de respuesta sexual a una etapa en la que el cuerpo responde de una manera paulatina ante una estimulación sexual. O sea, ¿es la respuesta emocional o física de dar respuesta a la relación sexual? Bueno, en ese ciclo se dan una serie de etapas, que son alrededor de cinco etapas que se dan en la que están el deseo, la excitación. Luego viene lo que es la parte de una meseta, como se le llama. Y luego de esta meseta viene el orgasmo y finalmente lo que es la resolución, que ya es la etapa final y donde podemos hablar un poquito más adelante en detalle sobre cada una de esas etapas de ese ciclo sexual. Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos de disfunciones sexuales, yo me imagino que estamos hablando de que en algún momento, en ese ciclo de la relación sexual, algo se interrumpe o algo no llega a dar los resultados esperados. No se llega a completar. No se llega a completar. Entonces, ¿cuáles son las causas de las disfunciones sexuales o cuáles serían las posibles causas de las disfunciones sexuales? Bueno, las causas de las disfunciones sexuales podemos decir que son dos. Ya ustedes las mencionaron en la introducción del programa. Pueden haber causas emocionales o psicológicas que tienen que ver ya con la calidad del pensamiento de la persona, la calidad de la relación con las personas. Y causas, lógicamente, fisiológicas donde puede haber problemas con el alcohol, con medicamentos. Muchas veces hay los procesos anticonceptivos pueden traer problemas también de disfunciones. Pueden haber también problemas en la columna ventebral, lesiones que dificulten el caso del hombre o el de la mujer poder tener unas relaciones sexuales satisfactorias. Pero principalmente son estas dos. Pueden haber una causa emocional y otra fisiológica también. Entonces, yo me imagino que cuando hay razones o causas emocionales, la disfunción persiste. Cuando hay causas orgánicas, si hay una medicación o hay un tratamiento, la disfunción mejora. O sea, que tiene que haber un componente del mismo individuo de dejarse ayudar y de buscar esa ayuda idónea. Cuando hablas también en ese mismo tenor, los problemas entre parejas, las discusiones, las desaveniencias, los problemas económicos, podrían ser un factor dentro de esos factores emocionales que pueden provocar algún tipo de disfunción. Puede con el tiempo traer una disfunción. Los problemas de pareja, lógicamente, no están desligados de las disfunciones sexuales. O sea, una mala calidad de una relación de pareja, pues con el tiempo, progresivamente, puede traer, lógicamente, una disfunción sexual. Toda la vida tiene que tener un equilibrio. Y cuando se rompe ese equilibrio, que tiene que ver con la parte emocional, pues lógicamente, la parte sexual no se queda aparte. O sea, no es un tema que es inmune a eso. ¿Y cuáles son? Me surge ahí una duda. Identificado que hay dos tipos de disfunciones, unas emocionales y otras que son orgánicas o físicas. ¿Qué tipo de tratamiento podrían haber para cada una? ¿Y cuál sería la forma en la que una persona, identificando su problemática, pues busque el canal para tener una solución a su dificultad? Bueno, cuando una persona, pues, reconoce ya de manera evidente que tiene una disfunción sexual, pues lo más idóneo es que vaya donde un especialista. El especialista puede ser, puede tratarse primero la parte fisiológica, dígase en el caso de una mujer, puede ir donde su ginecólogo, para ver si hay algún problema ya de tipo hormonal, donde a través de una serie de análisis que puede hacerle el ginecólogo, puede determinar si hay algún problema de tiroides, que también puede traer este tipo de problema. Y ya, en lo que es la parte emocional, pues, lógicamente puede dirigirse a un terapeuta sexual que tiene la capacidad para resolver todos este tipo de problemas que se dan. Es como decía Claudia, todos los problemas de tipo de, lo que tienen que ver con las disfunciones sexuales, tienen solución. Hay una gran gama de soluciones para los problemas de disfunción, tanto en el hombre como en la mujer, actualmente. Entonces, siguiendo ahí, decimos que el tratamiento para cualquier tipo de disfunción, entonces sería combinado. Primero identificar si es una cuestión física, o sea, de dolor o imposibilidad del hombre de, bueno, bueno, de tener una erección y así sucesivamente. Entonces, visitar a su urólogo y luego ya tratar con un, con un terapeuta sexual, o puede hacer ambas cosas a la vez. Es recomendable primero determinar cuál de las dos causas, de cuál de las dos causas se trata. Porque si se trata de un problema ya, digamos, fisiológico, como una baja en el estrógeno, vamos a decir, pues puede tratarse perfectamente con tratamientos hormonales, pero si ya se descarta de que la posibilidad sea fisiológica, sino ya psicológica, pues naturalmente el ginecolo debe referirlo a un terapeuta sexual para que trabaje esa parte, que perfectamente creo que todos los problemas psicológicos relacionados con las, con las disfunciones tienen solución en este momento. Ok. Y cuáles, hablamos ahorita de los tipos de, y señalábamos casi ahora de los tipos de disfunciones sexuales en el hombre y en la mujer. ¿Cuáles son los que más comúnmente van a consulta? ¿Qué tipo de problemática es la que llevan las parejas a consulta en este, en este sentido, en este orden? Bueno, déjame decirte que las disfunciones son varias. O sea, cuando hablamos de disfunciones podemos hablar de disfunción del deseo sexual y hipoactivo, hablamos de disfunción, lo que tiene que ver con la excitación, hablamos de disfunción sexual en lo que tiene que ver con el dolor, hay mujeres que sienten dolor y el hombre también, y también hablamos del trastorno de, de orgásmico, que es lo que ustedes hablaban, la anorgásmica al principio también. Que ese es un tema que me gustaría, que usted pudiera abundar un poquito más, porque aunque las primas de las amigas, muchas veces no quieren decirle a las de, a sus amigas que tienen esa dificultad, pero sí es un tema que muchas mujeres muchas veces no llegan a tener o no disfrutan, porque hay que decirlo así. Entonces, en ese caso, ¿qué debe de hacer? Sí, primero quiero aclarar algo. Muchas veces se habla de frígidez, que sería técnicamente hablando lo que es el trastorno del deseo sexual y hipoactivo. Cuando hablamos de frígidez, estamos hablando de esto, y es esa ausencia de deseo por tener relaciones sexuales, que se dan por muchísimas razones. Pero hay una pregunta, ¿es una ausencia de deseo antes de iniciar una relación sexual o durante la relación sexual? ¿Donde que se inicia? Porque eso es importante para que la gente entienda y se pueda identificar en una de sus... Problemáticas que puede estar presentando. Exactamente, porque a veces tú tienes la información, pero no sabes identificar, dibujar por ahí, entonces es el medio adecuado para la solución del problema. Puede decirse que es antes. O sea, en ningún momento, en el caso de la mujer, vamos a hablar como es un programa de mujeres, se da en el hombre también. Sí, sí, concentrémonos en la mujer. Se da en el caso de la mujer, puede ser que en ningún momento sienta deseo. Es como la comida puede estar servida, pero no tengo deseo, está muy bonito, todo lo que está en la mesa, pero yo no tengo deseo de comer. Eso es terrible. No puedo comer, no quiero comer, no me apetece. Incluso pueden decirte, mira, hice tu comida favorita. Y la persona puede decir, no, pero es que no tengo deseo. Yo siempre... Siento como aversión, hasta me niegue de la comida. No quiero en este momento comida. Y pasa lo mismo con el sexo. Yo siempre he escuchado que la mujer, cuando está en la etapa de la menopausia o premenopausia, tiene ese bajón de la líbido, tiene ese bajón de ese deseo sexual, ya no tiene ese querer estar con una pareja. Muchas veces por razones puramente físicas, hay una resequedad vaginal, hay una serie de condiciones. ¿Eso es una cuestión hormonal o simplemente es algo parte de la etapa del proceso? O sea, ¿qué pasa ahí cuando en esta etapa de la menopausia la mujer tiene ese no deseo de estar sexualmente con su compañero, aún amándolo? Bueno, principalmente vamos a orientar un poquito a nuestros amigos televidentes. La menopausia puede decirse que es una etapa en la que entran todas las mujeres. Y es una merma de la producción hormonal. O sea, cuando esta merma de la producción hormonal cesa, o sea, hay unos cambios en la mujer. La mujer deja de menstruar, pero no solamente deja de menstruar. La mujer, la funcionalidad del aparato reproductor de la mujer, las paredes vaginales cambian. La lubricación, la irrigación dentro de la vagina cambia. Y es precisamente este tipo de molestia lo que causa que la mujer desarrolle una adversión hacia el sexo. No precisamente la menopausia per se, sino todas las molestias que trae la merma de esta producción hormonal, podríamos decirlo. Pero la mujer sí siente deseo de estar con alguien. A veces le dan ganas de estar con una persona y compartir en la intimidad. Entonces, cuando hablamos ya de anorgasmia, ¿qué es anorgasmia? La anorgasmia, podría decirse, es la incapacidad para una persona, puede decirse en este caso la mujer, para poder conseguir el orgasmo. Aún sintiendo excitación, la mujer puede estar excitada en el acto sexual, pero no poder lograr llegar a la etapa del orgasmo en una relación sexual. Y hay una dificultad, entonces, entrándonos un poquito a la parte masculina, y es el hecho de que la eyaculación precoz en el hombre. ¿A qué se debe? ¿Por qué ocurre? ¿Y cómo puede un hombre, identificado que tiene, bueno, que siempre tiene una eyaculación precoz, cómo puede solucionar esa situación? Bueno, la eyaculación precoz es algo muy común. O sea, creo que todos los hombres hemos experimentado en alguna etapa de nuestra vida sexual eyaculación precoz. No un primo de un amigo, ¿no? No, no, todos. O sea, cuando se dice todos los hombres... Yo me incluyo también, eso es parte de la etapa de iniciación del hombre, que puede acompañarlo durante toda su vida si no le presta atención. Es como parte de esa vida sexual, como el entrenamiento que uno va tomando en la vida, en su vida sexual íntima, pero que tiene que prestarle atención en algún momento si ve que ya eso es muy reiterado. Entonces... ¿De qué forma? Porque ahí... ¿De qué forma podríamos a los hombres que nos están viendo ahí, o quizás a la esposa que está sufriendo de esa situación, pues pueda darle ahí unos truquitos a ellas para que pueda ayudar al hombre a que, bueno, su relación sexual se extienda un poquito. Y placentera. O que se extienda un poquito más. Y que se extienda, por eso sea más placentera. Lo primero... Me voy a dirigir primero al hombre. O sea, si tienes un problema de eyaculación precoz, es bueno que lo reconozcas. Que no trates de justificarte, ni de victimizarte, ni culpar a tu pareja, porque muchas veces pasa esto, que el hombre comienza a culpar a la pareja, decirle, no, es que tú te mueves muy rápido, es que tú gritas demasiado, gimes demasiado, y haces cosas como para hacerme llegar, para despacharme más rápido, como dice la gente. En el algor popular, ¿verdad? Pero realmente ese es el primer paso que el hombre debe dar para solucionar el problema de eyaculación precoz. Las razones pueden ser varias. El hombre puede tener una infección en el aparato reproductor que hace que la sensibilidad de su órgano, del pene, vamos a decirlo así en términos llanos y claros, para que nos entendamos, pues esta sensibilidad a que el hombre pues llegue más rápido al orgasmo y tenga la eyaculación. También hay problemas de tipo ansioso, de tipo psicológico, el no saber manejar la ansiedad y una mala educación en lo que tiene que ver con la sexualidad. Quizás se entrenó, vamos a decirlo así, a través de la masturbación y lo hacía rápido porque... Lo podían encontrar. Y lo van a encontrar y va a llegar alguien a la casa y tengo que hacerlo y resolver rápido. Entonces vamos a decir que se educó sexualmente así como para hacerlo rápido. Tipo gallo, vamos a decir. Yo creo que esos ejemplos así son bastante puntuales. La gente lo entiende inmediatamente. Señores, pero el tiempo se nos fue. Así es. Pero rapidísimo, nos quedamos con muchísimas preguntas. Con el deseo de seguir interrogando. Claro, y escuchando. Ya esto no era una entrevista. Esto era prácticamente... ¿Un conversatorio? No, un interrogatorio. Un interrogatorio. Agradecemos infinitamente, Aurelio, por estar con nosotros aquí, por todos tus conocimientos presentados. Y claro, abrimos las puertas para que en cualquier otro momento, por favor... Vuelvas, porque estos temas están muy interesantes. Podremos hacer varios programas con el contenido, así que esperamos que usted esté disponible para nosotros en próximas ocasiones. Yo con mucho gusto, de verdad. Me siento muy complacido. Y de verdad, estos son temas que tienen mucha tela de cortar. De verdad que sí. Quisiéramos que usted le comentara a quienes nos están viendo de sus contactos, cómo pueden localizarlo, los números de teléfono, para que así quienes se hayan identificado en alguna de las problemáticas que hemos descrito, pues pueda contactarlo. Bueno, pueden encontrarme por las redes sociales, en Instagram, estoy como Aurelio Díaz. También pueden llamarme a mi teléfono 809-501-4230. Podemos darle las orientaciones que quieran y poder ayudarlos en cualquier tipo de problemática que puedan tener. Dígase en lo que estamos tocando aquí, que es la parte sexual. Bueno, pues muchísimas gracias, Aurelio. Gracias también a todos ustedes que están ahí mirándonos desde sus hogares hasta aquí. Ha sido todo el contenido de hoy que esperamos que haya sido de su agrado y los esperamos para que en la próxima, claro que sí, claro que sí, esté con nosotros nuevamente. Así que hasta aquí. Tiene que darle para el salón, tiene que darle para las uñas si quiere hacerse las cejas, si tiene que ponerse pentaña para una ropita. Si no la va a buscar, tiene que darle lo del taxi. Tiene que pagar lo que se van a comer, lo que se van a beber, pagar la cabaña. Si no la lleva, tiene que darle lo del taxi. También tiene que darle, tiene que pagarle, tiene que darle dinero porque si no, ella se quilla. Entonces también tiene que darle lo de la cena. Y cuando viene a ver el tipo está más bueno que la tipa. y por un gustico no se hagan. Y finalizando, estamos muy contentos nosotros aquí. Aunque yo estoy vestida de azul, no es que yo soy licea. yo estoy contento, su licea. Entonces, estamos muy contentos porque ganamos. Claro que sí. Se acabó, se acabó esto de que nos relajaban indicando que ellos tenían más coronas y nosotros no. Así que, así que estamos muy felices. Felicitaciones para todos los seguiduchos. Así que muchas gracias y los esperamos en nuestra próxima entrega. Así es. El señor director tiene un videíto ahí de despedida, así que, gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana aquí en Mujeres en la Noche. Que descansen. Bye. Bye. La Serie del Caribe. Qué gran triunfo para las águilas ibaeñas y para República Dominicana. Como decía Santana, la número 21 para el país, segunda consecutiva, la sexta de las águilas y la cuarta de Félix Fermín, el más ganador en la Liga Dominicana y también en Series del Caribe. ¡Suélteme, suélteme, suélteme, suélteme! ¡Santiago, Santiago! ¡Y los águilas son los águilas! ¡Es bueno, es 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 bueno! ¡Eh! ¡Ay, hombre! ¡Atención! 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 Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy aguilucho desde chiquitito. Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy aguilucho desde chiquitito. Y requiñarse el señor Aguja, que dio el Molina buscando cómo sacar de agua a este tipo con el Shaggy de Scooby-Doo. ¡Diablo, cohete! ¡Cohete! ¡Eh, a diablo! ¡Se jodió esto! ¡Ahí viene el dominicano, va doblando bajón! ¡Se jodió esto! ¡Ay, bendito! ¡Y vuelven los dominicanos a irse adelante una vez más! ¡Mira este, mira este! ¡Ay, Dios mío, los dominicanos! ¡Mira, hay que dársela! ¡Hay que dársela a los dominicanos! ¡En verdad, esos tipos están cabrones! ¡Papi, le dió en la madre! ¡Le dió en la madre el cacho, el dominicanos! ¡Dígaselo a Dios! ¡Dígaselo a Cristo! ¡Yo soy aguilucho! ¡Desde chiquitito! ¡Güey! ¡Quítenselo al medio! ¡Quítenselo al medio! ¡Porque ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Las águilas! ¡Oh! ¡Suélteme, suélteme, suélteme, suélteme! ¡Santiago, Santiago! ¡Y las águilas son el salero! ¡Es bueno, es 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 bueno! ¡Eh! ¡Ay, hombre! ¡Atención! ¡Me llores! ¡Me llores! ¡Señores! ¡Me voy a poner malo! ¡Qué bonita se ve esta pizarra! ¡Señores! ¡Ahí no se duerme! ¡Mira, mire, 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 mire! ¡Oh, no se duerme, señores! ¡Oh, no se duerme! ¡Eh! ¡Oh, no se duerme, mire, mire! ¡Ay, oi, 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 oi! ¡Suélteme, suélteme, suélteme, suélteme! ¡Santiago, Santiago! ¡Y los águilas son el salero! ¡Es bueno, es 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 bueno! ¡Atención! Amén. ¡Atención! Amén. Amén.